Bueno, hay siempre un tema de qué hablar, y esta vez vamos al tema de la famosa ley bancaria para incrementar el bono. Es una lástima que sigamos con las mismas y los mismos temas, que se priorice el tema de elecciones en vez del tema del país. Lo que se ha hecho en época electoral es como se dice ya una ley de elecciones y no una ley de razones. ¿Y esto qué significa? Que se ha permitido por los réditos electorales que se confisque parte de las utilidades de la banca. Tenemos que sentirnos contentos de que la banca, después de la tragedia del año 99, se haya rehabilitado en realidad con mucho, mucho esfuerzo. Y hoy día la banca ha estado o está con una fortaleza como yo creo que pocas veces se ha visto o pocas veces se ve en los países de América Latina. Sin embargo, quieren destruirla, quieren debilitarla con discursos más que más.